¡Ah! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! Para, 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 para Solitaria está la plaza de Agüímez Anuncian que no habrá carnaval A causa de una pandemia Tan cruel la vida, un encierro nos va a separar Esta burla que desde 2007 A esta fiesta nunca quiso faltar Cuando te eché yo de menos La purpurina, un disfraz y volver a cantar Trae tequila que vamos a brindar Ya comienza ha vuelto el carnaval Con trompeta y esa linda ranchera Las inquietas se van a presentar Llego febrero, no puedo aguantar Las mexicanas llegaron hoy al carnaval Las mexicanas llegaron a tu carnaval Hoy a la inquieta volvieron a este carnaval Llegaron por milagros y tierras con mucha ilusión Y con fuerza mi cara pisando Profecha y mi tra para dar la guerra Llegaron por milagros y tierras con mucha ilusión Con fuerza muy cierto El refrán popular que te dice El que quiere puede Hoy sin miedo lo puedo decir Soy inquieta por siempre Ehhhh Ehhh Ehhhh Ehh Ehhhh Ehhh Con su permiso nos quitamos el togado Buenas noches querido público ¿Cómo le andan? Esta noche queremos volver a dedicar esta actuación otra nuestra compañerita Fatima que hoy no pudo estar otra vez También agradecer a toditos las casas comerciales Pues que este año nos apoyaron bien Y luego ya para terminar les presento este tema Ahora ya nos dedicamos también a la prensa Que hay que chambear bastante Y les presentamos diario de una sonrisa ¡Que la disfruten! Agüime pequeñito, muy chiquito, sí Pero con unos titulares así de grande, así Así delante, así Hoy presento ante ustedes un periódico de mano La sonrisa de Agüime se llama el diario Tocaremos muchos temas que son muy injustos Nos llaman la voz del pueblo, crítico y disfruto Y ahora empiezo a cantar Y a nombrarlo todo Los alquileres, las obras y la vivienda Los robos y las urgencias Son temas que trataré Que los gastos varios que tienen el ayuntamiento Malgastan lo que es del pueblo No hacen más que robar No se trata de quejarme Si quieres que sea sincera Dejando lo que me duele, coño Esa es mi bandera Lo que encuentro en mi diario Son problemas del presente Dejense de rollo ya, carajo Luches por mi gente Agüime es un sitio perfecto para vivir Un municipio verde, no te voy a mentir Sostenible, ecológico y seguro para ti Con unos carnavales así de grandes así Una pedazo avenida, mucho parque infantil Hasta con dos piscinas y un gran macro fin ¿Para qué cojones quiero tanto lujo? Si luego mis impuestos los malgastan con el culo Tres centros sanitarios pa' cubrir las emergencias Pero tengo que esperar pa' que me atiendan en urgencias Los robos y violencias que se palpan cada día Son solo el reflejo de toda la hipocresía Un gobierno corrupto que no lucha por su gente Solo piensan en euros pa' gastar en intereses Un pueblo enterrado en su propia basura Un pueblo pa' vivir ahogado en la tortura Sin poder descansar ni respirar aquí tranquilo Una sonrisa falsa que tiene tu logotipo No me engañes más, no te lo permiso Vergüenza y rabia, dolor e impotencia Me hace sentir toda esa persona que usa la violencia Con los seres vivos que tienen a cargo Están malnutridos y abandonados Son solo asesinos que no tienen alma Y no se les castiga No son un juguete Ni objeto de castigo Son el mejor ejemplo de amor y ternura Es un fiel amigo Solo que en la lluvia que abrigan del frío De tu indiferencia hemos sido testigos Si no hay justicia ya se encargará de juzgarte la vida Y a esto le sumo Que este ayuntamiento Se deja millones mal invertidos Del dinero del pueblo En un nuevo eslogan de falsa sonrisa Un lugar pa' vivir en un pueblo de brisa Lleno de mentiras Tu pueblo no te admira Ponte a currar Y por tu gente a luchar No me mientas más Aquí en mi diario no puedo olvidar Un tema presente que es muy real Asunto vivienda quiero criticar A hoy me se creen nuevos sonedas Ceseos impagables en la compra-venta Pagar millonadas a dinero-renta El grosso de casas es vacacionar Que la clase media no puede pagar Pobrar empresas a las que quedan a media Se da prioridad a la gente de fuera Dejando al pueblo sin la oportunidad De quedarse en su origen pa' crear un hogar Por eso critico esta indiferencia Nací en Agüime en mi preferencia Pagando impuestos de forma permanente Pa' tener que alquilarme debajo de un puente Este es mi pueblo y lo será Para siempre Hay un titular que me cuesta hacer Cuando sucedió me costó creer Se ha ido un amigo entrañable Para siempre Me doy a escribir esta crónica Que da huérfano nuestro carnaval De esa risa eterna en tu rostro Querido Chano No es un vulgar Quien está perdido Somos todos Querido amigo No solo Agüime te recordará Porque tu nombre se ha hecho eterno ya Y te ha ganado el cielo Querido Chano el negro Lo sabemos de sobra Hay una estrella más Y con Macías tú nos cuidarás Entre los dos menudo carnaval Tienes que haber arriba Doy gracias a la vida Pues yo te pude conocer Pues yo te pude conocer A veces me imagino Como será el cielo de un burguero Sintiendo eternamente La ilusión de un pasacalle Con la ilusión del escenario El reencuentro algún día llegará Y es como lo imagino Lo que me cabe ahí encontrar Espérame en el cielo Y con Macías tú nos cuidarás Entre los dos menudo carnaval Tienes que haber arriba Doy gracias a la vida Pues yo te pude conocer Pues yo te pude conocer Buenas noches princesas y parceros Pues esta noche hemos venido acá A presentarles nuestra nueva canción La reina del flow Como no Y como ustedes saben Pues nosotros somos La murga más coqueta De toda WIMES Tenemos unas medidas De 90, 60, revienta Y lo venimos a demostrar Pues así que anímenos muchos ¡Vamos a WIMES! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, y... Pa, pa, para, pa, 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 para, pa, 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 para, pa, 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 pa. Desde Medellín a este pueblo he llegado, me hice un full body que te dejará pasmado. Unos retoques, labios y pechotes, este culote niñe ni perlope, las extensiones con rubio de gote, pa que a finalmente pongas malote. Y llevo yo, toda mamacita con mi bota de dión, y llevo yo, poniendo para el firma causando sensación, y llevo yo, a este carnaval para marcar tradición, y llevo yo, a cambiarme los ejemplos de lo que es un tribón. Pa, 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 pa. Pobrecito el chico que de mía, no se acuerda, me rompió el corazón, por otra me botó, y ahora esta bichota por siempre la perdió. Suavecito el treno pa' tener este dispazo, pego solo agua, lo recreo pa' carajo, y mi trope de padre me tiene empoderado, es Omar Sánchez, vecino de Arinaga. Y llevo yo, poniendo para el delicia y mi pato buitón, y llevo yo, mi magia de resalte son a todo color, y llevo yo, soy imagen valenciaga de 2022, y llevo yo, a romperte las ideas con todo mi flow. Pa, 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 pa. Soy la misma y queda transformada, y paseo por la villa renovada, un chano va a verme, va y me dice, oh nena, oh nena. Un día me encontré una salamanda, no me reconoce, quedo pasmada Quiso llevarme a su buca y dije, no nena, no nena, no Baby, tú lo sabes, tienes aquí la reina de los carnavales Un día la vi por todos los canales, de programa en programa, porque ella lo vale Ella está forra, muy forra, y hasta la limusina está allí a parcar Ella está forra, muy forra, y hasta los de la tele la vienen a buscar Baby, tú lo sabes, tienes aquí la reina de los carnavales La nueva diva ya no es heroísta, la reina del flow se llama Felisa Ella está forra, muy forra, y hasta la limusina está allí a parcar Ella está forra, muy forra, y hasta los de la tele la vienen a buscar Canarias son, me son colías con reggaetón Reggaetón, reggaetón, chauines hoy, malagueña con mucho flow Mi sienta soy, ven a vente a mí, me enseñó El reggaetón, mi versión te la muestro yo Dice que te vas, dice que te vas, para charanguillas ya Dice que te vas, dice que te vas, con esa chiquilla ya Con esa chiquilla, con esa chiquilla, es por tu letrilla ya Dice que te vas, dice que te vas, para charanguillas Efraín, 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 Efraín de listo va Qué bonita la tablilla, tú me la quieres volar Con respecto a mi local, metro me quieres robar Las inquietas hoy te exigen que nos trates por igual Albert, Albert, ¿dónde está el camarón? Me enfoca en la burla y sácame un fotón ¡One, two, three, go! Albert, Albert, préstame atención Y pon un filtro guapo que no parezca yo Me he convertido en un tipo Siempre van a hablar Pero eso no importa La gente quiere criticar Lo que yo quiero es ser feliz Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de actuar Que digan lo que quieran de mí Porque yo soy feliz Aunque hablen de mí Que me envidien y quieran burlarse de mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Y lo canto aquí Que va a ser feliz Lo único necesario es creer en ti Es tu momento empieza a vivir Vivir Hoy mucha gente vive metida en su mundo Mundo de plástico que no tiene buen rumbo Un mundo que no vale De cosas artificiales Están equivocándose Un pueblo plástico enfermo e inseguro Sin duda es un pueblo sin un gran futuro Hoy prefieren los gobiernos Que tu mente sea un infierno Y acabar manipulándote Que te preocupes más en invertir en votos Que invertir tu mente en elegir el voto Que la salud mental de toda nuestra gente Se solucione solo al orden de un puente Tu cuerpo es perfecto, sea como sea Lo que debes cuidar tan solo es tu azotea Tenerla bien bonita, tenerla mueblada Valiente, fuerte, libre y sin miedo a nada Tu mente es tu mejor cara Anda, mantenerla mueblada ¡Vayan ara! ¡Vayan ara! ¡Vayan ara! ¡Lelevatale la mano! ¡Han borbol y Kirched el rey! ¡Vayan jarra! ¡Vayan ara! levanta ya tus manos, menea tu cintura, en estos carnavales baila con cabrosura, esta morena huime, ahora la mi pierna quiere verte bailar, meneate, 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 mi carnavales, así, así, levanta ya tus manos, así, así, menea tu cintura, así, así, esta morena huime, ahora las inquietas quieren verte bailar, así, así, levanta ya tus manos, así, así, menea tu cintura, así, así, ya nos despedimos, no te olvides de gozar en el carnaval, en carnaval. ¡Gracias!